Hi, Open Mind, semana número 99. Soy el usuario Jesús, LNRS, y esta es mi participación para la canción Oh My Love de John Lennon. Espero les guste. Oh My Love de John Lennon Soy mi amor, primera vez en mi vida, que mis ojos pueden ver. Veo el viento y los árboles, todo está claro en mi corazón. Veo el cielo, las nubes también, todo está claro en nuestro mundo. Oh Mi Amor, primera vez que mi mente, está abierta de par en par. Oh Mi Amor, primera vez que mi mente, comenzó a sentir. Siento el anhelo, siento el dolor, todo está claro en mi corazón. Siento la vida, siento el amor, todo está claro en nuestro mundo.